Con la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de Telón de Fondo, brigadas de seguridad dispersaron con gases lacrimógenos una manifestación contra la Asamblea Constituyente, convocada por el presidente Nicolás Maduro para reformar la Carta Magna. La marcha fue convocada para llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas para manifestar el rechazo a la Constituyente. Sin embargo, las fuerzas de seguridad no permitieron que avanzara y usaron bombas lacrimógenas y dispararon perdigones que dejaron al menos 37 heridos y afectados con síntomas de asfixia. Dirigentes de oposición llamaron a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, reunida en Cancún, Quintana Roo, a observar lo que ocurre en el país ante la represión a los manifestantes. El líder opositor, Enrique Capriles, criticó la embestida contra la marcha y señaló que el gobierno pretende activar una constituyente fraudulenta en medio del rechazo popular. La crisis venezolana encabeza la agenda de discusión en la OEA, un foro del que el gobierno anunció en marzo el retiro de Venezuela. Desde que comenzaron las protestas, el 4 de abril, las manifestaciones no han logrado avanzar hacia el centro de Caracas, debido al despliegue de las fuerzas de seguridad. La Asamblea Nacional acusó al Tribunal Supremo de Justicia de perpetrar un golpe de Estado con dos sentencias que la despojaron de atribuciones a fines de marzo, lo que desató la ola de protestas. Notimex